¿Cómo se ha convertido en el fútbol? ¿Cómo se ha convertido en el fútbol? ¿Cuál es el aprendizaje colectivo? ¿Cómo se ha convertido en el fútbol? 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 ¿Has convertido en el fútbol? ¿Has convertido en el fútbol? Pues sí, nos quedan tres partidos en casa, importantísimos, dos de ellos contra rivales bastante directos, el que más, el que tenemos aquí delante, partido donde sumas tres puntos pero pueden ser incluso más porque si ellos te ganan se distancian, te ganan de colaborar, si lo ganas tú te lo llevas tú y ese punto extra faltando tan pocas jornadas puede ser importante. Dentro de que ellos también tienen rivales contra equipos de arriba en los que se van a dejar puntos. En eso tenemos nosotros una pequeña ventaja que lo restamos con equipos que se están jugando el descenso y que van a ir a vida o muerte. Así que bueno, como dije también hace unas semanas, después del Manchego íbamos a estar cerca, después del Estepona íbamos a estar cerca también. Pero bueno, sabemos el partido que es, sabemos la repercusión que puede tener de cara a jugar un posible playoff. Pero quedaban todavía cinco jornadas, quedan un mes y pico de competición. Este es el primero, importante, muy importante, lo saben, pero no definitivo, no vital, no... si lo pierdes o si lo ganas no te va a hacer concluir con que estás o no estás en el playoff. ¿Entonces equipos jugadores a punto y a prácticamente nuevo, puedes escribir, ¿qué os sacaría el tenente? Este es un equipazo, por jugadores, por entrenador, por cómo juega, por cómo tiene atrevimiento, por cómo llega al área, porque tiene muchos jugadores ofensivos de mucho nivel, porque dentro de que ahora lleva dos jornadas sin conocer la victoria, pero bueno, yo tuve la posibilidad de verlo en directo algún partido, de analizarlo bastante bien y es un equipo muy, muy peligroso. Tiene jugadores, sobre todo en la parte de arriba, muy ofensivos, con mucho desequilibrio, jugadores que vienen de categorías superiores, juegan de una forma bastante determinada, dentro de que han cambiado algún partido el sistema, pero bueno, son bastante repetitivos, sobre todo estas últimas semanas con el sistema. Podemos esperar que a lo mejor puedan cambiar en alguna situación, estamos preparados, pero es un equipo a tener muy en cuenta. Desde Saga, con el balón jugado, sobre todo llega con muchísima gente a área y es algo que tenemos que tener bastante controlado. Y bueno, nosotros también saber sus debilidades, perdón, y bueno, siendo un equipo también muy ofensivo, pues hay veces que deja espacios, hay veces que con balón, también presionando, deja algo de tiempo y espacio y nosotros tenemos que saber cómo aprovecharlo, saber cómo podemos hacer daño al rival, que lo tenemos más que trabajado esta semana. Y en eso vamos, sabiendo que es un partido muy, muy importante y que tenemos que hacer casi todo perfecto para poder llevarnos el partido. Veíamos ahora la afición, ¿cuál es la llamada que hacía? ¿Qué flujo a nuestro ministro nacional? Pues muy bien, la verdad que siempre estar cerca de la gente y estas semanas que los chicos no tienen colegio y pueden estar cerca de los jugadores, sobre todo, pues siempre que cuando me comentaron la posibilidad, dentro de que el jueves era un día, bueno, pues lo adaptábamos. Ver gente siempre cerca de los chavales, que te animen, pues siempre agradecido. Y bueno, desde hace ya muchas semanas hay una, como siempre digo, una comunión, hay bastante bonita entre jugadores y afición y que vengan hoy chavales, que salten, que vayan con camisetas incluso de algunos jugadores, que te pidan los autógrafos. Pues bueno, le hace también saber al jugador que lo que está haciendo en el campo tiene repercusión y que está despertando ilusión, sobre todo en los más pequeños, y eso es bonito de ver y muy agradecido de lo que estamos teniendo. ¿Qué es lo que más físicamente, cómo le va a la exposición? Bueno, hay alguna molestia, yo creo que van a estar todos disponibles el domingo, tendremos que descartar a tres. Bueno, es lo más difícil para mí, desde luego, pero yo creo que, bueno, molestia de la competición, de que llevamos ya casi 30 partidos y es normal que los jugadores que tengan más minutos o que vayan acumulando minutos las semanas anteriores empiecen a aparecer alguna molestia. Pero creo que grave no va a haber ninguna y que el domingo podremos elegir, sobre los 22 podremos elegir.